Por esta experiencia, tenerte a mi lado Se ve la tristeza cuando estás conmigo Pues con tus caricias me quitas el frío Tienes la experiencia que te quiera tanto Y no las mentiras, no la van a pelear Cuando estás soltito, quisieras retomar Pero al espacio, me voy a disfrutar Y por la pieza, no la van a pelear Todita, completa, completa Pero bien, yo no sé si es amor Y de ese momento, se queda grabado En mi corazón, pero Por esta experiencia Tenerte a mi lado Quase ir, quase ir